Tu emparedado suena delicioso. Es mi emparedado favorito. Cámbiame uno de crema de maní por uno tuyo. Ah, no, inspector. No me gusta la crema de maní. Es una orden, sargento. Ahora dámelo, por favor. Sí, sí, inspector. Está delicioso, ¿verdad, inspector? ¿De qué cosa erra, por favor? Salsa tabasco, mostaza, pimienta, ajo, sartal. Atención. Patrulla 13, habla el comisionado. Ahora lo escuchamos, monsieur le comisionero. Estén alerta por un sedán amarillo conducido por un hombre llamado X. ¡Y ya no coman ajo! Uy, monsieur. Allá va, X. Sígámoslo. Casi la grande. ¡Aquí hemos estrellado! ¿De qué te ríe el dudú? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué creo que me rompí la columna? ¡Ay, déjame arrancarlo! Y yo creo que me rompí una pierna. Y eso, y eso es gracioso. Por supuesto, Dorothy. El dolor es insoportable.